Y ahora como dijimos, vamos a saludar a la banda Tigre que aquí andan, vamos a verlos, eso es todo, vamos a ver. Dijimos que veníamos, o no, vamos para adentro cabrames. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo acá! ¡Nígeres! 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 ¡Aquí va a quemar el cabello! ¡Uhhh! 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 ¡Vamos arriba! ¡Una foto, una foto! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Eh! ¡Canta sangre! ¡Eh! ¡Te quiero de verdad! ¡Vamos, vamos a ver azules! ¡Hoy te ven! ¡Esta loca pasión! ¡Ya no se puede controlar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡if haya que tener gente de vida! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es Tigres, yo prometí estar con ellos, con mis fuentes con mi bandas de Tigres, que aquí están, vine a recibir a mis amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!